El catálogo actualizado de la oferta de cooperación peruana publicado con el apoyo de la FAO revela que como país dual que somos, estamos en condiciones de compartir experiencias y prácticas ganadas con productos en los que somos competitivos o en sectores de excelencia. Este taller permite reafirmar nuestro deseo y convicción de que la cooperación Sur-Sur sea un instrumento de política exterior en apoyo a los países que necesitan también ayuda. La FAO juega un rol fundamental de acuerdo a lo que estábamos discutiendo en el papel de la cooperación Sur-Sur particularmente en el caso de Perú y lo hace como? Lo hace facilitando compartir experiencias y soluciones de desarrollo proporcionando apoyo y guía práctica para asegurar la alta calidad del intercambio de conocimientos. Dos, lo hace fomentando las redes y la gestión de conocimientos conectando proveedores y buscadores de soluciones de cooperación Sur-Sur. Y cuando nosotros empezamos con esta conversación sobre si FAO y Apsi podíamos explorar una cooperación más profunda, más específica, la respuesta por la parte de Apsi fue inmediata y positiva porque me parece que fue un buen momento de iniciar el diálogo y de hacer algo más concreto y más bien me costó un poquito mi propia agencia de la FAO para avanzarlo. Fue con el apoyo de Carlos Watson y más concretamente de Dina para convencer a mis propios colegas en Santiago que este era un proyecto que tiene mucho más valor en transcedencia que muchas actividades de repente que realizamos. De manera que si yo retiro una, la que queda es lo suficientemente potente como para que forme parte del panel y no se pierde nada. ¿Correcto? San, este ejercicio en particular era muy importante porque nos permite ver la amplitud y la complejidad de aquello que podemos ofrecer.